¡Buenas a todos! Seguimos aquí en Autonad Vamos a seguir con las misiones, gestionándolo todo Y vamos a ver, vamos a echar una pequeña recopilación Vamos a ver por donde íbamos Bueno, hoy creo que íbamos a hacer El conejo de Troya este Creo que ya tengo todo lo necesario Así que vamos a ir viendo Que es lo que necesitamos para las siguientes misiones Lo vamos preparando y luego a su vez Vamos a ir preparando el conejito de Troya para echarle un vistazo Bueno, necesitamos por aquí Pintura roja, necesitamos ahora La nueva misión que tenemos Que es la variante 4, recordad que la última fue Los gorros estos como de Robin Hood O verdes o así O de gnomos o como queréis llamarle Variante 4 de cabeza, ok Y luego tenemos las gachas ocuosas El tema de las gachas está siguiendo la pista Y es que esto de aquí lo seguían fabricando ¿Vale? Porque no tenía tope No tenía hasta que se llenase su caja respectiva Ya he encontrado esa pequeña fuga Así que ahora, teniendo en cuenta Que he tapado una fuga De lo que viene de gachas ocuosas El resto va a ir aquí, ¿vale? Hasta que se llene la masa rudimentaria A su vez va a hacer que se llene Todo esto, estofado de calabaza Que es lo que se nos estaba yendo Hacia la masa de tartas Así que una vez que se vaya a llenar todo esto El sistema de gachas ocuosas Ya va a ir subiendo Ya va a ir subiendo Ya va a ir subiendo Con lo cual Hay que esperar un poquito Otra cosilla más He metido un castillo más Que es el que dejamos produciendo Y bueno, pues ha terminado He creado un colono más Le he dejado aquí Este se llama Frappe Tienes el Frappuccino El Frappe no sé qué El Frappe Macchiato Y esas cosas Así que bueno Frappe va a ser nuestro nuevo coleguita Y aquí, pues bueno Poquito a poco, como veis Ahora hemos duplicado evidentemente La producción Y poquito a poco Pues que vaya subiendo Ya por 57 Ya nos queda menos palombina No queda Bueno, a ver Misiones Hemos dicho Que por ejemplo Gachas ocuosas Va a tardar un poquito Pero ya está la fabricación En marcha Para tenerlo todo previsto Vale La variante de la cabeza De perro Este de dinosaurio Ok, bueno Teníamos la mesa aquí ya preparada Así que ya simplemente Es colocar uno de tablas Y otro de semillas Vale, pues igual que hicimos La otra vez Pues tú ahora En vez de cogerme Paras Me vas a coger tablas Lo noto como todo Mucho más luminoso O es cosa mía Bueno, en fin Coge tablas Eso es Vale, pues Uno que ya me va a traer Tablas Y el otro que me va a traer Semillas de árbol Ok Pues tú te vas a venir Tal que quieras Sí Aquí Ok Unas nuececillas Hay unas semillitas de árbol Es que se parecen mucho a las nueces Bueno, a ver Esto a manos llenas Y lo vas a dejar aquí A manos vacías Vamos a dejar ahí La superproducción Ahí a tope A ver que me deje darle Hasta la manos vacías Eso es Eso es Y para siempre Luego habrá que tener Un poco controlado Y vamos a coger esta misión ¿Vale? Para ir teniendo la mano Pum Esa Y tú Pues nada Tú Me vas a buscar la cabeza Eso es Eh A ver Esto Así Así Ya no me acuerdo Como se hacía Y esto Así Ok Vale Y yo esta La dejo aquí de regalo Vale Bueno Pues son 57 Las van a ir fabricando Ahí poco A ver Teniendo en cuenta Que la fabricación Es de uno y uno ¿No? Si no me equivoco Sí Una tabla Una semilla Esto va a ir bastante rápido ¿Vale? Yo creo que unos Tres o cuatro viajes Si no lo tienen hecho Poco le va a faltar Así que bueno Vamos a ver Conejo de Troya Bueno En primer lugar Tenemos 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 Esto por aquí ¿Vale? Ya tenemos desbloqueado El acuario Ya tenemos desbloqueado Las farolas Que he estado poniendo más Por cierto Ahora si es una cosa Que ha quedado bastante chula Y tenemos desbloqueado La lámpara de patos ¿Vale? Tenemos para el conejo Que son 50 Exactos Lo tenemos ya Con lo cual Vamos a ir viéndolo Y a su vez Pues bueno Vamos a ir haciendo Otras misióncillas Y vamos avanzando Eh Tener Ok Tienes un plano Para un nuevo artefacto Recoge una muestra De tu puerto espacial Ok Bueno De mi puerto espacial Que viene a ser aquí ¿No? ¿No? Ojo Que me lo han dejado aquí En el puerto espacial Vámonos Míralo Eso es El conejito Ah pero Ah pero Ojo 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 Pero esto A ver a ver a ver A ver que yo ¿Cómo funciona esto? Porque esto tiene pinta Ya solo con verlo Tiene pinta de almacenaje Es decir Una caja que se almacena Pero Tiene ruedas Es decir ¿No será esto Una caja almacén Que se Portátil Que se puede mover De un lado a otro? Espera 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 Bueno Opciones Control izquierdo Control ¿No será esto Un vagón? No creo No A ver Control izquierdo Ojo Que es como una carretilla Bueno 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 Que es como una carretilla Enorme What Que es una carretilla Enorme A ver Es verdad que Además es que Me ha ocurrido justo hoy Y voy a explicar En que Que he pensado Que las carretillas Realmente No merecen la pena Si tienes a los bots A los más altos Vamos A los últimos bots Que estamos utilizando Que bueno Vale vale Es que mira Me ha ocurrido hoy Que antes de terminar La misión de los gorros Os lo explico Para que entendáis Todo lo que ha pasado Por mi cabeza hoy Y justo ha venido El conejo de troya A modo carretilla El caso es que Me había quedado Sin Sin fibra de espadaña Vale Que ya sabéis Que es para Lo que estamos haciendo Los gorros y demás Necesitamos Tanto tela de espadaña Como yo de espadaña Con lo cual hemos gastado Mucho ¿No? La producción De hecho todavía Esto está vacío Así que claro Me ha ocurrido lo siguiente Y he dicho Yo pensando para mi Digo a ver ¿Qué es más rápido? Poner una carretilla Y que puedan meter 20, 25, 40 Como Bueno 40 a lo mejor Es demasiado Pero a ver ¿Dónde estaba? ¿Dónde hay una carretilla? Por aquí había alguna carretilla Mira aquí tienes una carretilla Que son de 32 ¿Vale? Que dices Vale Puede llevar 32 Es bastante guay Pero realmente Entre viaje y viaje Creo que los bots Ahora mismo Corren más rápido ¿Vale? Los últimos Estos no Pero los últimos bots Que tenemos Mira Es que mira Mira que velocidad va ¿Vale? O sea Con la carretilla Va mucho más lento Y mira que velocidad Va el bot ¿Sabes? Y porque no les obligo A ir por caminos Si los obligas a ir por caminos Y van el doble de deprisa Que esa es otra Ya me plantearé Cómo hacer caminos Para que vayan todos Polas por los caminos Y claro Dije Hago una carretilla Y le meto eso O hago que vayan andando Y es que un tío Que te coja 18 de esas O 12 O 15 Te coge 15 Y va a volar De un lado a otro Además lo coge Súper rápido Lo deja súper rápido Vuelve Y creo que a la larga Es más rápido el tener dos bots Que una carretilla Por ejemplo O dos carretillas ¿No? Creo que es más rápido Los bots corriendo Y justo me traen La super ¿Dónde está el conejo? Por Dios Me traen aquí el super conejo Este portátil A modo carretilla Que es como ¿Cuánto ocupa esto? ¿Qué capacidad tiene esto? Bueno pues Vamos a comprobarlo ¿No? A ver Por ejemplo Mira por ejemplo La fibra de espadaña Esta que estamos hablando ¿Cuánto me entrarían? 100 O sea que es que es una caja grande De estas A modo de De carretilla O sea esto sí que merece la pena Para trasladar por ejemplo Fibra de espadaña O sea tienes que llenar 10 O sea 100 ¿Sabes? O por ejemplo Para el carbón y eso Antes de usar los trenes O sea aquí Ni los trenes tú Bueno mira Miento los trenes si lo tienen 100 La capacidad de los trenes Si es 100 Pero claro O sea es que Ahora sí merece la pena esto Ahora sí Es más Me estoy planteando ¿Veis aquí? Que todavía los troncos No son lo suficientemente potentes O sea que me estoy planteando El utilizar la carretilla A que venga aquí Lo llenen de troncos Y se venga aquí Y lo vacíe Es que es una auténtica locura Eso Por cierto ¿Por qué no lo llenan de troncos? Pues que va lento esto Va lento Mira ves Mira puede llevar 16 troncos Una carretilla Ojo que ya hemos acabado De los bots Voy a decirle que pare la producción Vale En una carretilla rudimentaria A ver Espera Vamos a parar el tema de los De los bots A ver Tú por aquí Para Tú por aquí Para Ok Suelta eso Tú vente para acá Llámalos aquí Ok Y tú suéltalo todo Y vente para acá Vale Vamos a quitar esto de aquí Lo vamos a limpiar Y vamos a poner La siguiente misión ¿No? Ojo Ya no usamos la carretilla esta Decentemente O sea es que Ojito Ojito eh Vamos a pillar todo esto Lo limpiamos Perdonad Dame unos segunditos Pero me ha encantado La verdad es que El conejo este En trollano Me ha encantado Porque me parece Súper Súper útil O sea una carretilla móvil Con cien Chapo Lo echaba de menos Hoy mismo me lo he planteado Y Y nice Nice Ni tan mal Vale Suéltame esto Eso es Que tengamos esto libre Vale Pues siguiente Bueno Espérate Tú Suéltalo todo también Coge esto ¿Me ha quedado uno? Sí Ya ni más ¿No? Eh Otra más Vale Ya no parece que haya más Vale Siguiente visión Y Vamos a poner los troncos ahora A ver cuántos caben A ver ¿Qué necesitamos? Pintura Leche Leche Uh pues leche Si que puedes meter aquí Tranquilamente Claro con leche Hace falta un cubo A ver Tú por ejemplo A ver Te vas a venir Mi pregunta es ¿Podré ponerlo Con la regadera O no podremos meterlo Aquí con la regadera? Que claro Si lo puedo meter Con la regadera Sería bastante Bastante guay Vamos a coger la leche De aquí Vas a tener las manos llenas Vienes aquí Si no luego es cambiar la regadera Por un cubo Y ya está O sea que no No habría mucho más problema Por eso Con la regadera Ya no puedes coger leche ¿No? Vale Perfecto A lo mismo A testa Tampoco se podía Y se podía ir A la olla Pero bueno Vale Pues vamos a pillar Un cubo Vale Un cubo decente No rudimentario El otro día creo que hice un comentario sobre ello Y me esquivos ¿Qué? Vale Ahora sí Te vienes aquí Trincas un poquito de leche Esto me lo vas a hacer Una vez Eso es Una vez Y vas a venir aquí Hasta Ojito Aquí Lo único Espérate Que no activa la misión No Vale Para Para Párate Activa Misión de leche Y Le vas a dejar aquí Metemos el bucle Hasta que el objeto en mano Este vacío Ok Y esto Manos vacías Manos llenas Para siempre La de caña Vale Pues ese no va a estar trayendo leche Ok Vale Entonces A ver El conejito troyano Este Tengo bots O los he utilizado todos Mira me queda un bot Me queda un bot Vale Perfect No pero voy a necesitar más Voy a necesitar más Tú dale aquí Tú sácame otra remesa Vale Y tú Vale Eh Organizador Troncos Librería Ponejo Ok Vale Entonces La cuestión es la siguiente Me pierdo ya Con tantas cosas En primer lugar Te vas a venir a buscar Una Sí La zona evidentemente Va a ser Donde spamean Bueno aquí Que es donde voy a fabricar Los conejos Ok Vale Esto Hasta te la pano llenas Por ejemplo Esto me lo haces una vez Te miento Me lo haces una vez Ok Vale Esto me lo haces una vez Y te vas a venir hasta Aquí ¿Veis? El La carretilla es más lenta Pero claro A ver Si La capacidad es de 100 Con cosas de 1 Y los troncos Serán 2 Como mucho No está nada mal No está nada mal Vale Te vas a mover aquí Y esto Recordaos que era al revés Yo le pondría hasta que esté lleno Con lo cual hasta que esté vacío Hasta que el objeto retenido Hasta que el objeto en mano A ver si me acuerdo como está Hasta que el objeto en mano Este vacío Y vamos a Confiar esto Este objeto en mano Este lleno Y te vamos a poner Tal que aquí Vale Esto No me deja ahora Espera Si yo ahora Le paro aquí Quito este último Le pongo esto aquí Y Le voy a poner un desactivar Vale Por si acaso Aquí afuera Vale Esta mano Tal, 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 tal Vale Esto lo voy a poner Así ¿Hola? ¿Trincas o no trincas? Ah, bueno, claro Vale Vamos a hacerlo bien Voy a dejárselo Aquí Vale Yo se lo voy a dejar ahí Y mientras Le voy a Vamos a coger ahora Bueno Ah O lo que iba a enseñar Lo que iba a enseñar Que al final Me despisto con las cosas Vamos a ponerlo así Que se ve un poquito más lejos Así le da otro toque al cien ¿No? Esto ya es otra historia He pensado ponerle antorchas Pero he dicho Bueno, y si le ponemos farolas Ni es tan mal, ¿no? Y bueno ¿Qué decir del resto? El resto se ve espectacular ¿No? Ya todo con iluminado Y demás Me falta alguna zona todavía Pero bueno Ya Verlo así de noche Ya es otra historia ¿Eh? Ya con lucecillas Con iluminación Con todo Esto ya Ya va siendo otra cosa Ya es otro rollo Verlo así de noche ¿Ves? Ya es otro rollo Ya me gusta más Que vaya cambiando Día a la noche Y demás Ok Porque si no era todo oscuro Y tampoco se veía mucho Aunque también te digo yo Que ahora se ve mucho más claro Que antes De cuando se hacía de noche Pero bueno Está bien A ver ¿Por dónde íbamos tú y yo? Vale Eh ¿Ves? Tú ya has buscado conejo Vale Pero ahora crack Te tienes que ir hasta abajo A ver Lo buscas una vez Ya está Ya estás con él Pues ahora muévete aquí Vale Voy a hacer una cosa Como aquí hay troncos Le voy a meter un tronco A ver si con ellos ya se pira Ahora movemos el tronco bastante más rápido Me acuerdo al principio Que ojito lo que costaba Podemos meter 33 troncos Bueno Bueno ¿Te vas a obligar a llenarte o qué? Buscar troncos No me sé si que guardaba Esto por ahí A ver crack Que tengo que Vamos a ver Tú buscas esto ¿Vale? Y una vez que lo busques Tienes que pasar al siguiente Vale Vale Y si yo ahora lo hago al revés De vacío No A ver Como puse la Nunca me acuerdo de esto Es increíble Con el tema de las carretillas Tengo un problema Bastante Bastante bueno A ver Una carretilla Había una puerta Aquí A ver Busca carretilla rudimentada Hasta que ya no haya nada Y hasta que el almacenamiento Se llene Hasta que ya no haya nada Y hasta que el almacenamiento Se llene Y no es lo que lo hemos puesto aquí Al conejo este No No es lo mismo Hasta que ya no haya nada Siempre Con esto siempre se me va la olla Hasta Que se llene Esto Vale Ahora si Perfecto Vale Ahora si Vale Pues perdonad Perdonad por eso ¿Cómo va? Bueno el caso es que Bueno ya hemos visto Ah bueno ya hemos visto No Espérate Si no le pongo a la gente Que Que le meta aquí Historietas dentro Organizador De troncos Conejo Menudo conejo Oye por de estos Tengo que hacer más Eh A ver Vienes aquí Trincas Espera Está Está lleno Está vacío Bueno Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacerle es Cambiarle la zona Lo habrán puesto ya bien Vale Ahí Que me busque el conejo Ahí suficiente Esto sería Manos llenas Hasta tener las manos vacías Y para siempre Vale Y ahora como ya tiene uno Vamos a buscar a otro bot Tú No Venga tú Uno Gracias Organización Troncos Troncos Conejo Libre Vale 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 Pues ahora te vienes A donde estás Te vienes aquí A tener las manos llenas Y lo dejas aquí Hasta tener las manos vacías Y ahora ponemos bien Al Al super conejo este Eso es Perfecto Vale Y A ver ¿Ya? ¿Por qué no me dejas cogerte? No me dejas cogerle Pero ¿Por qué no me dejas seleccionarle? De una manera o de otra Te voy a escoger Tú verás lo que haces ¿Dónde está el dibujo del super conejo? ¿Me sale aquí en miniatura el super conejo? No Bueno pues dejamos por el nombre Organización de troncos conejo No Troncos conejo Troncos conejo Tú Vale Bueno ya tenemos 10 más Vale Ok Y ahora ponemos otra más Ajajajajaja Vale pues vamos Se ha metido hasta adentro Vale vamos a hacerlo Aquí hasta que te llenes Hasta Que ya no haya nada Hasta que se llene Conejito Y te vas a ir aquí Hasta que Ya no haya nada En conejo troya Ok Entonces ya no hay nada Te vas allí Bueno pues A esto sí que le han puesto bien En las carretillas Era al revés Y en este está bien puesto ¿No? Comprobémoslo de la carretilla Por si acaso Hasta que ya no haya nada Y hasta que se llene Pues aquí es al revés ¿No? Venga perfecto Parece estupendísimo Que lo hayan puesto ahora bien Al menos en el conejo este Bueno cosas que pasan Ya sabéis En el conejo Tienes que ponerlo Decentemente En las carretillas Es al revés ¿El por qué? Pues no lo sé Sinceramente Pero bueno ya lo están llenando Allí lo van a vaciar Con lo cual Ya tenemos aquí Rollo carretilla Súper conejil ¿Vale? Aquí ya hemos terminado Con la leche Vamos a ir poniendo Otra cosilla más Tengo 10 puntillos Bueno Lo dejaremos para más adelante A ver Las gachas o cosas Gorra de fontanero Vale Tenemos que ir a hacer Más gorras de otro tipo ¿Vale? Y pintura roja ¿Vale? Pues A ver Colega Tú eras el de Ok Suéltalo todo Olvídate de esto Y te vas a venir A traer pintura roja No creo que haya mucha He aumentado los De hecho está a cero Porque claro Como van fabricando De esto de aquí Y las flores Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar por aquí Vamos a dejarlo por aquí Porque la pintura roja Ahora mismo está en pleno apogeo Con los cuadros Hasta que se llenen los cuadros Va a tardar Porque el tema de flores Aunque le he puesto A más gente que quite A más gente que Que prepare el terreno Y a los que plantan semillas Van rápido Con lo cual no hay problema Aún así voy a tener que hacer Algo con las flores De las rosas Porque yo creo que son Las que más lentas Van en tema producción Porque todo el resto Está bastante Fluye bastante Las amarillas están un poco ahí No sé Nos tendremos que montar aquí Unos pequeños campos específicos Sobre todo con Con el tema de los de arte ¿No? El azul La roja Y la amarilla Pero vale Yo creo que por hoy Está bastante guay Hemos avanzado Ya tenemos 10 puntillos más ¿No? Espera A que lo miremos aquí Sí Mira ya tenemos 20 fichas Con lo cual Mira podríamos coger Hasta un sombrerillo O algo de eso Y no sé Si conseguimos No tenemos que Con 20 40 Son 60 Para el nuevo robot Así que Bueno ya hay que hacer Varias misiones Antes de continuar Bueno a ver Os explico ¿Vale? Para que lo sepáis Todo aquel que haya llegado Hasta el final De este capitulillo Voy a empezar A grabar Más cosas ¿Vale? Y las voy a ir poniendo En menos cantidades Normalmente ponía Mínimo 2-3 vídeos diarios Por el tema de Del ERTE De que estoy confinado En casa y demás Pero bueno Voy a tener que salir de viaje Seguramente Lo antes que me deje Ni pueda Pues me iré de viaje Y tardaré en volver Pues bastante tiempo Así que Para seguir creando Un poquito de contenido Y que estén entretenidos Y demás Voy a estar grabando Todo lo que pueda A lo largo de estos días O par de semanas Y reduciré la cantidad De vídeos diarios Pero por lo menos Aseguramos que durante Un largo periodo de tiempo Pues tengamos La más cantidad De vídeos posibles ¿No? No sé si lo dejaré En dos diarios Uno diario Ya veré Según el tiempo que pueda Y demás Así que espero que os haya gustado Divertido Pasarlo bien Y nos vemos en la próxima Adiós Chao Chao